Cinco cámaras, un diseño algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados LG y potencia y almacenamiento preparados para empezar a usar la conexión de datos más nueva, la red 5G. Esto es parte de lo que ofrece el nuevo LG V50 ThinQ 5G. Este tope de gama es uno de los primeros móviles en acoger la nueva red 5G y aunque esto por sí solo ya representa un atractivo bastante significativo, después de haberlo estado usando podemos decir que no es lo único que aporta, pero veámoslo paso a paso. Comenzando por el diseño, el LG V50 ThinQ 5G destaca por su diagonal de 6,4 pulgadas con un notch y unos marcos reducidos y por su trasera de cristal que mantiene el lector de huellas trasero, el logo de LG serigrafiado y unas cámaras muy bien integradas. Además, en la trasera tiene tres puntos de conexión para la pantalla secundaria de la que hablaremos más adelante y el botón de encendido y bloqueo y además cuenta con jack de 3,5 milímetros. Los bordes tienen acabado en brillo y la pantalla es prácticamente plana de no ser por una ligera curvatura muy sutil en los bordes, mientras que en la trasera esa curvatura es algo más notoria. Ahora bien, se agradece el acabado oleofóbico. En el LG G8S nos costaba bastante esfuerzo mantener la trasera limpia, pero en el V50 no supone tanto esfuerzo, aunque sí es un poco resbaladizo. En general, el móvil es voluminoso, aunque tiene un buen trabajo de compactación porque no resulta muy pesado. De hecho, en mano es cómodo. Y eso que, como hemos dicho, es tirando a grande y cuenta con una batería de 4.000 miliamperios hora. Respecto a la pantalla, en un mundo donde los topes de gama tienden cada vez más a las pantallas OLED, el V50 ThinQ 5G monta una P OLED de 3.120 x 1.440 píxeles de resolución. El aprovechamiento frontal es del 83,1% según la marca. El nivel de contraste y nitidez es bueno, al igual que la sensibilidad táctil, y aunque en este modelo no contamos con el modo superbrillo, el brillo máximo es suficiente incluso a plena luz del sol. Eso sí, tenemos un pero. El ajuste del brillo automático tiene algunos pequeños retrasos, sobre todo al pasar de una zona oscura a una más iluminada. Y cuando ladeamos el móvil o exageramos el ángulo de visión de la pantalla, se tiñe de rojo. Otro aspecto a mejorar es el sharpening. En algunos elementos, como los iconos del menú de ajustes, los contornos aparecen algo distorsionados. A pesar de que no contamos con el ajuste automático TrueView, sí podemos ocultar el notch o segunda pantalla. Ahora bien, vamos con la que es una de las mayores aportaciones de este LG V50 ThinQ 5G. La doble pantalla o Dual Screen. Es una funda tipo libro con una pantalla OLED de 6,2 pulgadas y está hecha de dos materiales. Por una parte tiene la carcasa de plástico duro y por otra tiene un acabado brillo en la parte frontal que puede ser un poco más susceptible a arañazos. En primer lugar, puede servir para poder tener tres tareas simultáneas o dos apps abiertas en primer plano. Otra posibilidad es usarla a modo de teclado. Y por último, la podemos utilizar en juegos para tener los joysticks, aunque esto depende mucho de la compatibilidad de dichos juegos. Al insertar el móvil en la funda aparece una pestaña lateral nueva, que al desplegarla muestra las posibilidades en cuanto a mostrar el contenido en una pantalla u otra. Eso sí, en cuanto acoplemos el móvil a la Dual Screen nos obligará a reducir la resolución del mismo a Full HD+. En cuanto al hardware, contamos con un Snapdragon 855 y 6 GB de RAM. Y es que, aunque más RAM siempre es mejor, estos 6 GB siguen demostrando ser suficiente incluso moviendo apps en dos pantallas. Eso sí, el calentamiento va a ser constante, en ocasiones incluso ejecutando apps como redes sociales. En el software, monta la capa de personalización LG UX, que sigue siendo muy invasiva en lo que respecta a la interfaz. Encontramos una alternativa a los botones tradicionales para la navegación por el sistema, pero no los gestos como tal que han ido incorporando fabricantes como Apple, Xiaomi o OnePlus, sino la combinación de botones y gestos de Android Stock. No cuenta con el sensor TOF que sí incorporaba el LG G8S, pero sí con el desbloqueo por reconocimiento facial y con el sensor de huella dactilar. El primero suele funcionar sin problemas, aunque en condiciones de baja luz u oscuridad puede fallar más. Y el lector de huellas digitales es cómodo al estar colocado en una ubicación correcta y la lectura es muy rápida y eficaz. Pasamos entonces a uno de los puntos claves diferenciadores de este terminal, y es la posibilidad de contar con la red 5G. Aprovechando que Vodafone ha puesto en marcha tarifas con este tipo de cobertura, lo hemos estado probando y los resultados no son tan espectaculares como esperábamos. Pero debemos tener en cuenta que el funcionamiento de esta red no depende únicamente del terminal y que lo hemos probado en un área con cobertura de intensidad baja. De modo que al menos por el momento tener un smartphone con 5G no supone un cambio drástico. Y llegamos al momento de hablar de la cámara. Parece que en 2019 se asienta una triada de cámaras traseras como la combinación de moda o mínima en un buque insignia. En este caso tenemos un sensor de 12 megapíxeles con lente estándar de apertura f 1.5 y 78 grados. Como segunda cámara un sensor de 16 megapíxeles con lente supergranangular de apertura f 1.9 y 107 grados y un sensor de 12 megapíxeles con lente teleobjetivo con apertura f 2.4 y 47 grados con zoom óptico. Y al igual que los últimos LG V40 ThinQ y LG G8S, este móvil vuelve a contar con doble cámara delantera con una segunda cámara destinada a selfies grupales. En general las tres cámaras traseras del V50 ThinQ 5G salvan algo mejor el detalle que en el LG G8S. Sin milagros pero con mejor resultado. Aunque sigue habiendo algo de exageración de contornos en el procesado del LG y el rango dinámico es muy bajo. El zoom se porta bien, sin milagros. El gran angular rinde bastante bien con una deformación por la curvatura que se produce de forma natural y que está muy bien compensada. Eso sí, si para algo están preparadas y entrenadas estas cámaras es para las macro. El enfoque automático es muy rápido y el desenfoque que queda es equilibrado y bastante más bonito que el que se queda artificialmente con otros modos. El modo retrato quizás es uno de los puntos donde menos se ha mejorado. Sigue siendo muy inestable y exigente, con un resultado muy postizo en la mayoría de ocasiones y un recorte que no es demasiado limpio. Respecto al modo de vista nocturna, puede ayudar la sobreexposición que vemos en el disparo nocturno y puede dar disparos con algo más de nitidez que el disparo automático. Y ahora, si pasamos a las cámaras delanteras, rinden de manera aceptable, aunque quedan bajas en rango dinámico, detalle y una ligera sobreexposición. Aquí el modo retrato es bastante más tolerante que en el caso de las cámaras traseras, pero el recorte puede mejorar más. Y el gran angular funciona bastante bien manteniendo la calidad y el procesado que se obtiene con la lente estándar y sin deformar en exceso. En LG han sabido aprovechar el volumen del móvil al incorporar una batería de 4000 mAh, la mayor que hemos tenido en un tope de gama de LG. Y sin embargo, las cifras no son brillantes, ni mucho menos. La media es de unas 17 horas de autonomía por carga completa con unas 7 horas de pantalla. Con el cargador que se entrega con el móvil se tarda en hacer una carga completa 1 hora y 49 minutos. Y acabamos este análisis con el sonido, que es uno de los puntos fuertes del terminal. Se añade el Quad DAC de 32 bits que no veíamos en el G8S y también cuenta con un altavoz boombox de 1,2 vatios. El resultado, más volumen, más opciones y un plus de calidad si somos usuarios de los auriculares con cable. El audio es de calidad, con un rango dinámico aceptable y la nitidez que se espera en un móvil como este, llegando a los 110 decibelios en su volumen máximo. Y bien, teniendo todo lo anterior en cuenta, ¿cuál es nuestra opinión sobre el nuevo tope de gama de LG? Creemos que es muy pronto para poder disfrutar de lo que se promete con el 5G, pero la primera aproximación de LG en cuanto a móviles con soporte no está nada mal a nivel de diseño y características. Hay aspectos que nos han dejado algo más fríos de lo que esperábamos, como el resultado de todo ese arsenal de cámaras que sobre el papel pintaba mejor de lo que hemos visto posteriormente. Quizás también pueda mejorarse el aspecto del calentamiento ya que es más frecuente de lo habitual. Al final, queda una propuesta interesante y totalmente válida para que en cuanto se asiente el 5G, sus usuarios puedan disfrutarlo sin problemas. Cómodo, elegante y completo con asignaturas pendientes que veremos si su sucesor o bien alguna actualización logra probar con mejor nota.